No, 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 no. No, no, no. Un nuevo video de Teemo está aquí. Un nuevo video está aquí. Recuerda suscribirte y dejar un like. Suscríbete y deja tu like. Disfruta y activa la campanita. Disfruta y campanita. Y Timbo y sus amigos te dicen ¡Bienvenido a esta familia! ¡Supere épicamente espadas! ¡Madre mía! ¿No podemos hacer daño? Nos vamos a hacer daño, pero luego en la parte de arriba, compañero Chicos, van a haber cuatro rondas Y en cada ronda, cada uno nos vamos a quedar con una espada Y de cada ronda, obviamente nos va a quedar dos espadas Porque son cuatro puertas, dos y dos cuatros ¡Oh, matemáticas! ¡Oh, sí! Y una de esas vamos a quemarlas aquí Y solamente vamos a quedar con un arma de cada ronda ¿Entendido? ¡Claro que sí entendido, capitán! Igual, los que no lo entendieron ya lo van a ver en el video Y lo van a entender ¡Ale, ale! ¡Empieza tú! ¡Ven, ven, ven! ¡Acarra el arco! ¡Dame el arco! ¡Dame el arco! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡A ver! ¡Rajo! ¡Rajo! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, ¿qué te toca? ¡Ay, mira la espada que me tocó! ¡Madre mía! ¡Toma! ¿Pero qué es eso? A ver, a ver, sacala, sacala ¡Una super espada! ¡Madre mía, compañero, que está cheto, eh! ¡A ver! ¡Amarilla! ¡A ver, vamos, vamos, vamos! ¡A ver! ¡Una, dos, tres! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Que se tocó! ¡Mira esto, compañero! ¡Ay, no! ¡Ah, cierto que vas tú! A ver, ¿cuál te toca? ¡Cuál te toca! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, ¿qué te toca? A ver ¡Me tocó una super hacha! ¡Madre mía, compañero! ¿Qué es esa cosa? ¡Una super hacha! ¡Verde! ¡Verde! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, uno, dos, tres ¡Madre mía! ¡Esto! ¡Ale! ¡Es una super espada diamante! Tienes una decisión muy difícil porque esa también mata de casi un golpe ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto tiene daño? No te voy a decir porque si te digo yo ¿Cuánto tiene? ¡33! ¡No me pegues! ¿Qué? ¿Y la otra tiene? ¡100 mil! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Eso es mentira! ¿O quieres dañar una que te mata un golpe o otra que te mata mil golpes? ¡Ja, ja, ja! A ver ¡La, bueno, efectivamente! A ver, te las pongo acá, te las pongo acá ¿Cuál de las dos vas a votar? ¡Ay, es como un poquito obvio porque contra la otra puedo pelear! ¡Ay, qué trasposo! A ver tú, a ver tú ¡Dáme tus armas! A ver, ahorita tú puedes pegar esta o esta ¡Pero tira la otra! A ver No sé cuál pegue más, ¿eh? Pero yo creo que esa pega más ¡Vámanos! ¡Woo! ¡Dale, empiezas! Pues se le hiciste la incorrecta ¿En serio? ¡Está pegado, sí! ¡Ay, bueno, doce! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Más zoom! ¡Va, va, va! ¡Vamos, corre aquí! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡A ver, a ver, a ver qué te sale! ¡Me tocó! ¡A ver! ¡Peno, bueno! ¡Pase algo, algo! ¿Qué te toca? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, no es por una asada! ¡Ah, no es el piso! ¡No es el piso! ¡Ven, ven, ven! ¡Voy yo, voy yo! ¡Voy, voy, voy! ¡Ay, te toca pegarme con una asada! ¿Qué es eso? ¡A ver! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Amarillo! ¡Ay, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver qué me toca! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno! ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¡Una igual que la tuya! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven acá, pero no es el piso! ¡Puedo verla, puedo verla! ¡No, no, no! ¡Mírala desde ahí, compañero! ¡Y tiene bastante daño! ¡Ja, ja! ¡A ver! ¡Toma, vas tú, vas tú, vas tú, vas tú! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre, corre, dale, dale! ¡Dispara, dispara! ¡Dame, corre! ¡Vamos! ¡Al verde! ¡A ver, qué te sale! ¿Qué te sale? ¡Uy, sí! Vas a tener una lesión muy difícil. ¡Oh, my! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué es eso? ¡Esto es muy... ¡Pero qué es eso! ¡Eso llega hasta el otro pueblo! ¡Esto es muy largo ahora! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Me queda uno! ¡No, respira! ¡Sí, que me falté! ¡Niñorata! ¡A ver, queda el azul! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pare, corre, corre! ¡El azul ya está! ¡Queda el rojo, espérate! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A ver, a ver! ¡Tate ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, por... ¡Ay, te toca también algo muy duro! ¡No, compañero! ¡No, no, no, no! ¡Ah, sí! ¡Mira, vamos a hacer esto! ¡Es que tú sabes las posiciones y eres un tramposo! ¡Eliminemos esto! ¡Tú elimina la mejor, la peor arma mía y yo elimino la peor arma tuya, ¿vale? ¡Bueno! ¡A ver, tira tus armas, tira tus armas! ¡Esa y esa! ¡Yo voy a botar esta de acá! ¡Y esta te la dejo porque soy muy buen amigo! ¡Agárrala, ya te la estudia, mira! ¡Y aquí tienes esta y esta! ¡Qué, sí! ¡Ah! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Qué culo! ¡Gracias! ¡Esa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, rápido! ¡La otra ronda! ¡Corre, corre! ¡Que el tiempo corre! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uuuu! ¡Amarillo! ¡Vámonos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Esta te, 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 te! ¡Amarillo, amarillo, amarillo! ¡Mira lo que me va a tocar! ¡A ver! ¡A ver! ¡A que no digas que me va a tocar! ¡No sé! ¡Que una espada muy potente! ¡A ver! ¡Bueno, pues algo así! ¡Madre mía! ¿Cuál te tocó el azul? ¡A ver! ¡Madre mía! ¿Por qué todas las espadas que te tocan son grandotas? ¡A ver! ¡Yo no sé! ¡Oye, oye, oye! ¿Le diste lo amarillo? ¡Wow! ¡Azal! ¡Otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Aquí! ¡A ver! ¿Qué es esto? ¿Qué te tocó? ¡Otra zada! ¡Mira! ¡Ense! ¡Ala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vas tú, vas tú, vas tú! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí te lo dejo! ¡Vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¿Qué haces? ¡Vale, dale! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Verde! ¡Madre mía, el verde! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Verde, verde, verde! ¡Aquí, compañero! ¡Qué rojo! ¡Qué rojo! ¡Para que tú sepas, eh! ¡Qué rojo! Pero mi pregunta es... ¡A ver! ¿Qué arma me tocará? ¿Por qué sabes yo qué creo? ¿Qué crees? Que mi mala suerte me va a compensar. Vamos a ver, a ver, ábrelo, ábrelo. A ver. ¡No, pues, algo azul! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Otra asada como la mía! ¡Ay, no! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué queda el último? ¿Qué queda el último? ¿Qué queda? ¡Queda el rojo! ¡El rojo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora, tú, 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 tú! ¡Madre mía! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Eso no! ¡No, pero ahí algo es algo! A ver, a ver, te voy a poner mis dos armas. Empieza tú. ¿Cuál quieres botar? ¡Esta! ¡Y esta! ¿Cuál quieres? ¿Qué haces? ¡Casi me caigo en la boca! ¿Qué haces? Tira mi arma. ¿Cuál quieres tirar? A ver, esta tiene dos, esta tiene nueve. ¡No, no, no! ¡Que la mía es esta verde! ¡Mira esta verde y la asada negra! ¡Ah! ¿En serio? ¡Ya estás perdido! ¡Oh, bueno! Esta tiene dos, esta tiene ocho. ¡Pues chao esta! ¿Cuál tiraste? ¡Madre mía! ¡La negra! ¡Qué buena gente eres, compañero! A ver, tus armas. ¿Esa? ¡Ahí está! ¿Y esa? ¿Por qué tienes otra asada en tu mano de oro? Yo no tengo ninguna otra asada de oro en mi mano. ¡La de la vía en la mano! A ver, ¿cuál pega más? ¿Esta o esta? ¡Se va esta! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Listo! ¡Última ronda, compañero! ¡A ver, empíselo! ¡Ya le di, ya le di! ¡Amarillo! ¡Corre, corre, corre, corre el amarillo! ¡Amarillo, amarillo, amarillo, amarillo! A ver, adivina una cosa. ¿Adivina? ¿Qué adivino? ¡Eres una mucosa! ¡Eñe, ñeñe! ¡Adivina una cosa! ¡Te pareces a mi prima rosa! ¡No, no, no! ¡Esto no se vale! ¡No, no! ¡Miren, está lloviendo! ¡Mira esto! ¡Tengo una mini espada! ¡Una mini daga! ¡Una mini daga! ¡Una mini daga, compañero! ¡Ven, ven, ven! ¡Va, suba, suba, suba! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuando quieras, compañero! ¡Cuando quieras! ¡A ver! ¡Pero mira, primero te voy a mostrar algo! ¡No, no, no! ¡Primero dispare! ¡Espera, muéstrame todo lo que quieras! ¡Qué haces! ¡Bueno, pues no, no, no! ¡Que el tiempo corre! ¡A ver! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos para el rojo, compañero! ¡Vamos para el rojo, a ver qué encontréis! ¡A ver! ¡A ver! ¡Yo solamente espero que esta vez me toque algo que de verdad sea! ¡Ojalá que sí! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué hace? ¿Por qué no? ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡¿Qué?! 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 ¡Ay, no puede ser! ¡La espada del infierno, compañero! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Madre mía! ¡Ya sé qué espada voy a botar! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A ver! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡Corre, corre, corre! ¡Amarillo, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡No creo que el amarillo ya está, ¿o no? ¡No! ¡Oh, sí! ¡A ver! ¡Oh, sí! ¡Tocas un nivel! ¡Ay, ya está! ¡A ver si le puedo arder desde acá! ¡A ver! ¡Al verde! ¡Verde! ¡Deddy! ¡Deddy! ¡No sé! ¡Deddy, el verde, el verde! ¡Hola! ¡Qué puntería! ¡Madre mía, ya ves, compañero! ¡A ver! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Pero! ¡Otra asada! ¡Pero que eso es trampa! ¿Por qué me tocan siempre asadas? ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Por qué? ¿Por qué eres un malito siempre? ¡Ay, qué dices! ¡Qué da el azul, compañero! ¡Ay, ya sé por qué te tocan asadas! ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes que cultivar? ¡Porque eres un gordito! ¡Oh! ¡Ay, qué haces! ¡No te metas! ¿Qué le diste el rojo que da? ¡No! Creo que era el azul, ¿eh? ¡A ver, a ver! ¡No, qué arrojo! ¡A ver, a ver! ¡Pero por qué te vas volando! ¡Uy! ¡Yo tengo superpoderes! ¡Pero que eso es ser hacker! ¡No puedes hacer eso! ¡Azul! ¡Que no puedes hacer eso! ¡A ver, abre, 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 abre! ¡A ver! ¡Mira que yo soy el superhacker, alego! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Tenemos dos! ¡No! ¡Mini daguita y mini cosa rara! ¡Es cierto! ¡Vamos, vamos a votarlas! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Empieza tú! ¿Cuál quieres votar de estas dos? Mira, mira, te las pongo acá. Esta. ¡Y esta! ¿Cuál quieres? Bueno, pues es un poquito obvio la que voy a votar. ¡Ay! ¿Qué vas a votar? ¿Qué vas a votar? Es un poquito obvio. ¡Ay! ¡Qué tramposo! A ver, dame las tuyas, dame las tuyas. ¡Toma, toma! A ver, vamos a ver. Esta te pega 12 y esta te pega 8. ¡Es obvio que te voy a votar la roja! ¡No! ¡Vamos allá! Espera, estoy organizando el ministerio. ¡Ya te le darás conmigo! ¡Ya te le darás conmigo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos arriba, compañero! ¡A batallar la batalla! ¡Oh, sí! ¡A ver, vete para tu esquina! ¡Preparada para morir! Yo nací preparado, compañero. ¡Vete para tu esquina! ¿Dónde está mi esquina? ¡Ah, ya la vi! ¿Acaso está mi esquina? ¡Listo! A ver. ¡Uy, ya! Espera, me estoy equipando. ¡Madre mía! ¡Soy equipado, compañero! ¡Ok, vamos a hacer esto! ¡Primer batalla! ¡Vamos a hacerla con cualquier arma! ¡La que tú quieras! ¡Después de esta batalla tenemos que cambiar de arma! ¡Vale, sin repetir! ¡Listo! ¡Ok! ¡Spawn point! ¡Listo! ¡Ah, es cierto! ¡Espera! ¡Me pongo loco spawn point! ¡Voy a pelear con la más bajita por ahora! ¡Uno! ¡Esto es! ¡Sí, así, todo, todo como tiene que ser competitivo! ¡Ok! ¡Ok, o sea, que es que más de... ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, vamos! ¡Voy por ti, Ale! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Madre mía! ¡Vente, tres! A ver, vente tú para acá, a ver si puedes. ¡Vente, vente! ¡Vente, pues que yo voy! ¡Que yo voy! ¿Qué haces? ¡No! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Vente para acá! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡Toma, toma, toma, toma! Espérate, ¿cómo que no puedo contra ti? ¿Qué tú dices que no puedo? ¿Cómo que no puedes contra mí? ¿Qué haces? ¿Pero que quitas mucho? ¿Qué quitas mucho? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Toma, toma, toma! ¡Dios, Ale! ¡Ay, sí! ¡Me estoy enfrentando con un Dios! ¡Ve que te voy a ganar! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡No! ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡No, no, no, no! ¡Que te vas tú! ¡Que te vas tú! ¡Que te vas tú! ¡Que te vas tú! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué te pasa? Ok, ya bota tu arma A ver, yo quiero mirar cómo la tiras Al vacío Para la otra onda ¡Ah, pero qué tramposo, eh! Listo, ya, ya se fue un arma Yo ya la bote ¡Ya, se fue mi arma! ¡Ok, uno! ¡Más un punto, Ale! Espera, que necesito comer ¡Ale, a la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Ale, te sigo y comí mi ermita! ¡Ay, sí, ay, sí, ay, sí! ¡Vente! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡La nueva, Aureta! ¡Vamos! ¿Cómo que haces? ¿Qué haces? ¡Hoy, les empujé! ¡Hoy! ¡No, que eso no me te puede! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué estás volando? ¡Eso me mandó! ¿Qué? ¡Que me mandas a volar! ¿Y por qué te vas volando? ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Tiene recta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Que me caí también! ¡Qué mueresta! ¡No! ¡A ver! ¡Pero eso no vale! ¡Porque tú ya te habías caído primero! ¡Ah! ¡Eres un trapo! ¡No, ya! ¡Tira el arma! ¡Tira el arma! ¡Uno a una! ¡Uno a una! ¡Ya te voy a venir! ¡Ya te voy a venir! ¡Ya te viene la artillería pesada, eh! ¡Ah, ahorita sí! ¡Mira! ¡Desde aquí sí debe mi arma! ¡Toma! ¡Madre mía sí me! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! todo 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 el día 20 20 20 qué haces no me vas a hacer lo demás y me ha seguido y me ha decidido que es una trampa esa es una trampa es una trampa ese es una trampa muy lento me fue sin padre Aún así sigo peleando Porque yo soy un guerrero ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡Vamos! Toma ya, compañero Toma ya Y atira ese arma que va a la última batalla Y mueva los puntos Ale va uno Ale, si te gano Ya gano, ¿vale? Y si pierdo, quedamos en empate ¿Ok? Vale, a ver Uno, dos, tres Te voy a dar de la vida más pesada que hay No, 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 que te... Que vas a sufrir porque te... ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡No, eso no se vale! ¡Uy, ¿por qué? ¿Cómo que voy por ti? ¡No! ¿Dónde estás? ¡No! ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? ¡Toma! 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 ¡Que te mato otra vez si quieres! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No, eso es trapo! ¡Tú tienes algo! ¡Tú tienes algo! ¿Qué? ¡Tú tienes algo! ¡No! ¡No! Chicos, espero que les haya gustado! ¡Ya saben que ganó! ¡No olviden suscribirse y activar la campanita! ¡Y nos vemos! ¡A la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Pocoace!